Bienvenidas y bienvenidos nuevamente con ustedes. Hay importante información que se origina a esta hora de la tarde. Precisamente el ex segundo mandatario de la República y actual enviado de la Organización de Naciones Unidas para las personas con algún tipo de discapacidad se encuentra ya en nuestro país. Su arribo lo hizo esta tarde precisamente hasta el aeropuerto Mariscal Sucre aquí en la capital de los ecuatorianos. A su arribo manifestaba ese agradecimiento y ese respaldo al cariño que tienen los ecuatorianos con su gestión y con el trabajo que ha venido realizando Lenín Moreno desde la vicepresidencia y ahora también desde la Organización de Naciones Unidas destacaba ese agradecimiento y ese compromiso con los ecuatorianos. Escuchemos lo que dijo a su arribo a nuestro país el ex segundo mandatario Lenín Moreno. Para todos ustedes, queridas y queridos amigos, el abrazo más cordial y afectuoso. Me fui con un abrazo de parte de todos ustedes y regreso con la mano tendida. Con la mano tendida para todos los ecuatorianos que quieran dialogar, que quieran hacer acuerdos, que tengan como principal objetivo y seguro en su vida los grandes objetivos nacionales. De ahí en adelante será muy fácil ponernos de acuerdo. Que estudiantes, que empresarios, que pequeños empresarios indígenas, que ecologistas, que mujeres. Será fácil ponernos de acuerdo si tenemos en mente los grandes acuerdos, los grandes consensos. Que tengan como propósito únicamente en la mente, vuelvo a recalcar, en la cabeza los grandes objetivos nacionales. Gracias por esta cordial y gentil bienvenida. Estoy con ustedes por siempre. Bien, esto fue lo que sucedió esta tarde, precisamente al arribo del enviado especial de las Naciones Unidas a nuestro país, en donde destacaba estar abierto al diálogo con diferentes sectores. Y en este preciso momento, desde el sur de la capital de los ecuatorianos, miles de ciudadanos se han dado cita para mostrar ese respaldo, ese agradecimiento y ese cariño hacia Lenín Moreno. Como ustedes observan en pantalla, en este encuentro netamente ciudadano, en este encuentro de ciudadanos que se han dado cita para agradecer y para respaldar durante el trayecto desde el aeropuerto hacia el lugar en donde se han concentrado los ciudadanos. Ha venido recibiendo muestras de cariño y de aprecio el ex segundo mandatario Lenín Moreno. Y vemos que está llegando ya precisamente hasta el lugar en donde se va a dar este evento de respaldo, de agradecimiento por el trabajo que se ha venido realizando desde las Naciones Unidas y por supuesto también en favor de las personas, de la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad. El trabajo que hiciera Moreno durante su vicepresidencia también le valió que sea tomado en cuenta y llamado precisamente por Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, para asumir este reto, para llevar, para replicar las políticas de inclusión realizadas en el Ecuador, expandirlas al mundo. Porque recordemos, recordemos que en el mundo existe cerca de mil millones de personas con algún tipo de discapacidad. Mil millones de personas con algún tipo de discapacidad y ese era el reto que afrontaba Moreno, que afronta un Moreno desde las Naciones Unidas trabajar por una sociedad más inclusiva, por una sociedad más justa y por supuesto durante toda esta jornada también le ha venido acompañando el actual vicepresidente de la República, Jorge Glass Spinelli, en este encuentro de ciudadanos, en este encuentro netamente ciudadanos, pues personas de diferentes lugares del país han llegado hasta la capital para hacerse presentes, para agradecer y les reiteramos que durante el trayecto desde Tababela hacia el lugar donde se realiza esta concentración en la tribuna sur, al sur de la capital, los ecuatorianos y quienes estuvieron presentes en el trayecto por supuesto expresaban el agradecimiento para con Lenín Moreno. Observamos en vivo y en directo cuando son las 17 horas con 33 minutos lo que sucede desde el sur de Quito, observamos también algunos rostros conocidos, el vicepresidente actual, vicepresidente de la República, Jorge Glass, podemos observar también al exalcalde de Cuenca, Paul Granda y otras personas que se han dado cita también para agradecer a este trabajo que se ha venido dando, por supuesto, el cariño es infinito para el trabajo que ha venido realizando Lenín Moreno. Algo muy importante que decía el enviado especial de la ONU a su arribo a nuestro país, se fue con el abrazo de los ecuatorianos y regresa con la mano tendida, es decir, para buscar diálogos, para llegar a acuerdos y está abierto al diálogo, dijo Moreno, de quienes compartan los objetivos y quienes compartan los principios y que vayan precisamente en busca del bien común y que estén enmarcados en los principios de defender siempre al país, señalaba Moreno a su arribo al Ecuador. Hay que buscar acuerdos para dialogar y precisamente hacía un llamado a estudiantes, a campesinos, a amas de casa, a indígenas, a pequeños y medianos empresarios, por supuesto, dijo, una vez que se vea que todos comparten esos mismos objetivos, que todos comparten esa misma visión de siempre, tener primero al ser humano sobre el capital, será fácil ponernos de acuerdo, señalaba Moreno, y estoy con ustedes por siempre, dijo a su arribo a nuestro país. Imágenes que observamos en este preciso momento que nos llegan desde el sur de la capital, miles de ciudadanos que se han dado cita para mostrar ese respaldo masivo. Recordemos el trabajo ejecutado precisamente por Lenín Moreno durante su época de vicepresidente, se vio arduamente reflejado en la transformación de las condiciones de vida de un grupo que estuvo vulnerable, un grupo que estuvo invisibilizado durante décadas y que con las políticas sociales implementadas desde la vicepresidencia por Lenín Moreno fue posible devolverles la dignidad y las mejores condiciones de vida a las personas que padecían o a las personas que tenían algún tipo de discapacidad. Entonces, este tipo de políticas aplicadas en el país durante la vicepresidencia de Moreno y durante todos estos casi 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana han sido visibilizadas, han sido visibilizadas por el mundo entero y recordemos que hay programas similares en Uruguay, en República Dominicana, en Haití, programas similares a los que se han venido realizando en el Ecuador para buscar la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad. El éxito de este programa, la dignificación de las condiciones de vida de las personas con algún tipo de discapacidad hicieron que precisamente varios gobiernos se interesen y se despierten, se interese a nivel mundial para conocer más de cerca cómo el gobierno de Ecuador, cómo el gobierno de la Revolución Ciudadana logró transformar esta realidad. Y sin duda, ese es el cariño de la gente, ese es el compromiso que mantiene la sociedad ecuatoriana con el ex vicepresidente y actual enviado especial de la ONU para las personas con discapacidad, Lenín Moreno. Ese agradecimiento por haber recuperado la dignidad de un grupo vulnerable, por haber sin duda reconfortado a las familias que también de una u otra manera padecían, si es que se le puede decir así, los estragos de las personas que tenían algún tipo de discapacidad, en este caso discapacidad severa. Y sabemos que los programas fueron muy exitosos y continúan siendo exitosos, como el bono Joaquín Gallegos Lara, la misión Manuela Espejo, implementadas desde la vicepresidencia. Ahora, sin duda, a través del Consejo Nacional de Discapacidades, se ha logrado darles voz, se ha logrado visibilizarlos, se ha logrado que este grupo de la sociedad que recordemos a nivel mundial representan, y algo muy importante, un dato muy certero, que lo decía Lenín Moreno, quien hace su arribo precisamente hasta la tribuna, hasta la tribuna donde se desarrolla este evento al sur de la capital. Los dejamos con lo que está sucediendo cuando son las 17 horas con 39 minutos, con lo que sucede al sur de Quito. ¿Cuánto tiempo te estaba esperando este país, querido? ¡Tú empezaste esto en el 2006! ¡Este sueño revolucionario! ¡Eres el indicado para continuarlo! ¡Tú nos enseñaste que no importa cuán pequeño sea nuestro país, nuestras acciones nos hacen grandes! ¡Mil gracias! Tu retorno es la prueba de que el país no ha perdido la fe en la revolución ciudadana. ¡Bienvenido, querido amigo! ¡Bienvenido, querido compañero! ¡Bienvenido, Lenín Moreno! Tenemos también al compañero Jorge Glass, vicepresidente de la República, que está con nosotros, la compañera Tori Solís, secretaria ejecutiva de Movimiento País y la presencia del compañero Gustavo Maroja, director provincial de Alianza País y anfitrión el día de hoy. ¡Estamos felices de estar aquí! ¡Lo recibimos con las canciones que te gustan! ¡Todo el país está movilizado para tu regreso! ¡Hola! ¡Habíamos extrañado tu voz! ¡Nuestro es pasar! ¡Pasar haciendo caminos! ¡Caminos sobre la mar! ¡Nunca perseguí la gloria! ¡Ni dejaré la memoria de los hombres sin mi canción! ¡Ni dejaré! ¡Ni dejaré! ¡Ni dejaré! ¡Ni dejaré! Súbitamente en quebrarse Nunca perseguí la gloria Y dejar en la memoria De los hombres mi canción Caminante son tus huellas El camino ideal Caminante no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se devolvía la vista Caminante no hay camino Todo está en la vista Hace algún tiempo y en ese lugar Donde hoy los bosques se eviten desvino Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a beso Cuando el poeta no pueda cantar Cuando el poeta es un perecho Cuando de nada no sirve besar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a beso Murió el poeta lejos del hogar Lo cura el polvo de un país vecino Al alejarse le oyeron llorar Caminante no hay camino Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Golpe a golpe Beso a beso Golpe a golpe Beso a beso Beso a beso Con esta canción Del Frente de Artistas por la Revolución Cultural Te recibimos Querido Lenin Bienvenido a casa Este es tu pueblo Este es tu hogar Y te estábamos esperando Vamos a recibir A continuación El saludo Del compañero Gustavo Baroja Director Provincial De Alianza País ¡Une suerte! ¡Une suerte! Quieren darte la bienvenida, la bienvenida al compañero, la bienvenida al camarada, la bienvenida al amigo Lenín Moreno. Nuestro pueblo, nuestro pueblo ya escogió el camino, el camino de la transformación para llegar a la segunda e irrenunciable independencia. Y hoy, aquí, en esta tarde septembrina, queremos ratificar nuestro compromiso, nuestro compromiso con el socialismo del buen vivir. El socialismo del buen vivir que imperará nuestra patria para garantizar la igualdad entre todos y todas. Nuestra dignidad, la dignidad del pueblo ecuatoriano nunca más será pisoteada, no será pasto de los lobos del imperio y de sus representantes. Y hoy le queremos decir a ellos que nos ratificamos como militantes de la revolución ciudadana, que estamos más firmes que nunca con la revolución ciudadana. Y ahora, a nuestros mejores compañeros, a nuestras mejores compañeras, les toca la obligación ineludible, y es posible el compromiso de seguir continuando para la construcción de la patria diferente. La patria de los afroecuatorianos, la patria de los indígenas, la patria de los campesinos, la patria de los chazos, de los montuvios, de las damas de casa, de los lutrabotas, la patria de los pobres, la patria de los jóvenes, que es un pilar fundamental de la revolución ciudadana. Lenin, has recogido la aposta para seguir conduciendo los destinos de nuestro país. Esa patria que la queremos soberana, justa, equitativa, la patria que garantice las oportunidades para todos y para todas. Y hoy, este conjunto de hombres y mujeres que sueñan con esa patria, que es esa patria diferente, te queremos proclamar conductor de esa patria nueva, te queremos proclamar conductor de la nueva historia que se viene construyendo. Querido Lenin, querido compañero Jorge, esta patria ya es de todos nosotros, este futuro nos pertenece, la historia la estamos describiendo los de a pie, la historia la estamos describiendo el pueblo ecuatoriano. Y hoy les decimos a ustedes que están adquiriendo el compromiso y la responsabilidad de seguir conduciendo esta nueva historia, que no están solos, que los miles de hombres y mujeres de todo el país son el ejército de revolucionarios que lucharemos hasta el fin, hasta conseguir esa segunda y renunciable independencia, hasta haber instaurado el socialismo del buen vivir en esta patria que amamos profundamente. Bienvenido a tu patria, bienvenido a conducir los hilos del destino de los pobres de nuestro Ecuador. Y a ti Jorge, el respaldo de siempre. Sabemos que dejamos los hilos del país en buenas manos. Viva la revolución ciudadana, viva Lenin Moreno, viva Jorge Blas, viva Rafael Correa Delgado. A continuación, las palabras de la compañera Dori Solís, secretaria ejecutiva de Alianza País. Que viva el Ecuador unido, que viva la revolución ciudadana, que viva el compañero Lenin. Queridos compañeros y compañeras, un saludo emocionado en esta tarde a todo el sur de Quito, que viva el sur de Quito. A Pichincha, a cada una de las provincias que ha venido en esta tarde acá, a esta concentración y a este abrazo gigante. Compañeras y compañeros, quiero darle el saludo de su movimiento, el movimiento Alianza País. El saludo de nuestros compañeros asambleístas. El saludo de nuestras autoridades locales. El saludo de las organizaciones sociales. El saludo de los ciudadanos y ciudadanas que en esta tarde se han dado cita aquí en la Tribuna del Sur. Te recibimos Lenin, tu pueblo te recibe como se recibe al hijo más querido. Con las emociones a flor de piel, con los ojos humedecidos y el corazón ardiente. Con esa convicción y con ese orgullo de todo lo que has hecho este tiempo fuera del país. Sabemos que Lenin deja su huella en Naciones Unidas a favor de las personas con discapacidad. Sí, todos queremos oírle a Lenin. Sabemos, Lenin, que esa gran misión que se cumplió en el Ecuador se pudo llevar a Naciones Unidas para más de mil millones de personas con discapacidad. Hoy te recibimos con el orgullo de saber que llevaste esa, tu misión, al resto del mundo. ¿Cómo no recordar en esta tarde, compañeras y compañeros, esa misión que nos transformó no sólo a la vida de las personas con discapacidad en el Ecuador, que nos transformó como sociedad, que nos ha hecho un Ecuador inclusivo, que nos ha hecho tener ciudades inclusivas, que nos ha hecho ser ciudadanos más inclusivos, que nos ha hecho tener familias inclusivas, una educación inclusiva, una salud inclusiva. Yo quiero recordarles en esta noche, porque es nuestro homenaje al UNIN, cómo antes de su presencia en la Revolución Ciudadana y de la Revolución Ciudadana, nosotros teníamos, compañeros, casi dos millones de personas con discapacidad invisibilizadas en la sociedad ecuatoriana. En honor a ellas, creemos que la misión debe continuar. Y hoy en esta tarde, querido Lenín, te decimos, como tu movimiento y como tu pueblo, que la patria te necesita. Te necesita para continuar cambiando, para continuar convirtiéndonos en esa sociedad inclusiva, en esa sociedad de igualdad de oportunidades. Yo sumo mi voz a la de todos los compañeros. Lenín, el pueblo está contigo. Recibe el abrazo gigante de tu militancia, de tus organizaciones, del pueblo de Quito y del pueblo del Ecuador. Hasta la victoria siempre. Muchísimas gracias, Doris. Y acaba, hay un tema musical que tal vez sea el preferido de Lenín, o uno de los preferidos. Pero ha pedido que Julio y estos amigos del Frente de Artistas por la Revolución Cultural lo interpreten. ¡Adelante, compañeros! ¡Adelante, compañeros! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Duro con él! Hoy puede ser un gran día, imposible. Hoy puede ser un gran día, donde está por descubrir, siempre como lo último que te toca vivir. Saca de paseo a tu sitio y ventílalos al sol, y no nos invito el placer si puedes derrocharlo. Si la rutina te aplasta, diré que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, nadie una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar, un ejemplar, un icono, no dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para mí. No lo mires desde la ventana y sientas grande. Pelea por lo que quieres y no desesperes, si algo no anda mal. Hoy puede ser un buen día, y mañana también. Hoy puede ser un buen día, duro con él. Hoy puede ser un buen día, hoy puede ser un buen día, hoy puede ser un buen día, imposible de recuperar. Hoy puede ser un buen día, imposible de recuperar, de perdernos de tu sitio, tu fiesta de guardar. No consientas que se fume Y asúmente lo que te Duro con él Hoy puede ser un gran día Duro con él Hoy puede ser un gran día Duro con él Hoy puede ser un gran día Duro con él Después de esa canción Las palabras Del compañero Vicepresidente de la República Jorge Glass Ecuador Está de fiesta compañeros Compañeras Alianza País Está de fiesta Las organizaciones sociales Están de fiesta Aquí están nuestros agricultores Nuestros obreros Nuestros trabajadores Nuestros emprendedores Nuestros jóvenes Gente de todas las provincias Querido Lenín Que ha venido a decir que está presente En esta hermosa revolución Que no se detiene Y que va por cuatro años más Y que va por cuatro años más compañeros y compañeras En una sola vuelta Han sido años maravillosos Han sido años en donde nos dimos cuenta Que teníamos derechos En donde nos dimos cuenta que éramos capaces En donde nos dimos cuenta Que éramos orgullosos Y capaces de ser ecuatorianos Y de construir Una patria más justa Más equitativa Más igualitaria Para todas Y para todos Hoy Compañero Lenín Tu gente Tu gente Tu pueblo De todos los rincones De la patria Los que te saludaron Cuando llegábamos Cuando llegábamos En esta hermosa caravana Que seguramente todavía No termina de llegar Dijimos que estábamos presentes Para continuar Esta hermosa Revolución Esta revolución Compañeros y compañeras Que un Un año 2006 Comenzó a construirse Y a demostrar Que éramos capaces De ser el Ecuador De la inclusión El Ecuador de la transformación productiva El Ecuador de los agricultores El Ecuador En donde los derechos A la salud y a la educación A la educación De excelencia Al emprendimiento Era posible Y se ha convertido En realidad Pero todavía Falta mucho Ese gran desafío De todo revolucionario De erradicar La pobreza De erradicar La pobreza Mientras exista Un ecuatoriano En condición de vulnerabilidad Por cualquier circunstancia Por cualquier circunstancia Todavía La misión no estará cumplida Compañeros y compañeras Han sido años maravillosos Pero todavía Con el compañero Los ecuatorianos Los revolucionarios Vamos por más Compañeros y compañeras Vamos por cuatro años más De revolución ciudadana Y en una sola vuelta Compañeros y compañeras Bienvenido Bienvenido compañero Les digo Una sola vuelta Vamos a pedirles compañeros Por temas de grabación De filmación Si podemos bajar Las banderas Para poder apreciar La cantidad de gente Que tenemos el día de hoy Muchas gracias compañeros Bajemos las banderas Por favor Compañero Lenín Hoy Te reciben Mujeres Hombres Jóvenes Niños Campesinos Con la alegría De saber Que seguiremos En buenas manos Compañero Lenín Tu retorno Es la prueba De que el país De que el país No ha perdido La fe En la revolución Ciudadana Las palabras Del compañero Lenín Moreno Gracias Gracias Mil gracias Hermanos Hermanos De la Amazonía De la Sierra De la Costa De Galápagos Mil gracias Por recibirme así En la casa Que es de ustedes Y que también es mía Gracias 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 por hacerlo De la forma Más desinteresada Y gracias Por financiárselo Ustedes mismos Bienvenidos Luchadores De la paz Y de la vida Eso es lo que son Ustedes Luchadores De la paz Y de la vida Que refrescante Sentir El aire De la serradía Ecuatoriana La frescura De la serradía Ecuatoriana Hace un momento Sentí el sol Y todavía Este momento Estamos en claridad En el pueblo En la tierra En el país Que es el país Más cercano Al sol Es por eso Que fue El ideal La gran ambición Del Inca Huayna Capaj Venir a este país Venir a este país Para desde aquí Poder ofrendar Su sacrificio Su amor Su idolatría Al Dios sol Su Dios primigenio Que nos alumbra Extraordinariamente bien Que produce Frutos frescos Que permite Que las rosas Ecuatorianas Sean los rosas Más bellas Del mundo Esa luz Esa luz Alguien Perversamente Algún día La pagó Allí donde debía Debería haber Luminosidad Puso penumbras Donde debía haber Educación Pusieron ignorancia Donde debía haber Salud Pusieron enfermedad Y muerte Y donde debían haber Sueños E ilusiones Pusieron pesadillas Compañeros Pero este pueblo Jamás Jamás dejó de esperar Bastantes Gestas de largo plazo Ha hecho durante su historia Y mantuvo viva la esperanza Mantuvo viva la esperanza Y de repente un día Un día Allá por el 2006 Dijo No va más Lanzó un reto al destino Y vientos de libertad Empezaron a soplar Por toda la república Por toda la patria No va más Dijeron A escuelas Que parecían muladares Sin pisos Sin techos Sin profesores Sin escritorios En la que los juegos infantiles De los patios Eran fierros punzantes Que dañaban a los niños En vez de divertirlos Que los patios asquerosos Eran donde los niños Eran donde los niños Se enfermaban De leptospirosis De dengue De paludismo Y que decir De los baños Por amor de Dios A lo mejor A lo mejor un varón Puede entrar en un baño Como este Pero una dama Una señorita Una niña Nunca Eran Verdaderos muladares Ahí Habían Centros médicos Sin camas Sin medicinas Sin equipos médicos Sin enfermeras Sin medicinas Sin medicinas Compañeros Y la gente Se moría en la calle Carreteras Que eran Despeñaderos Carreteras Que eran Verdaderos Despeñaderos Y este momento Las mejores Carreteras De Latinoamérica Hace siete años Estuve con el presidente Juan Manuel Santos A propósito Felicitaciones Por la paz Felicitaciones Por la paz Estuve con el presidente Juan Manuel Santos Que estaba Recién elegido Por primera vez Y me dijo Vicepresidente Ustedes me dejaron La vara Muy alta Muy alta Cuando los colombianos Vienen del Ecuador Vienen y me gritan Harás las carreteras Como las ecuatorianas Eso me dijo El presidente Juan Manuel Santos Y claro Cuando un pueblo Está preparado Cuando un pueblo Ha mantenido Latente la esperanza Aparece líder Y surgió Y surgió el líder Surgió un líder Llamado Rafael Correa Delgado Inteligente Versado en las materias Sociales y de economía Que decía la verdad Que trabajaba de sol a sol Y que además Conocía el Ecuador Como la palma De su mano Había hecho un voluntariado De un año En Zumbagua Donde vivió allí Vivió con nuestros hermanos indígenas Y aprendió su idioma Queridos amigos Y sobre todo Ante todo Un hombre Solidario Con los más Pobres De entre los pobres Con los más olvidados De entre los olvidados El economista Rafael Correa Delgado Hace seis años En Cartagena Estuve con el gran Gabriel García Márquez Conversamos como cuatro horas Del realismo mágico Ya les voy a contar Por qué Amo el realismo mágico Y me dijo ¿Sabes qué es magia? Magia es lo que tú has hecho Con las personas con discapacidad Eso es magia Magia es lo que Rafael Correa Ha hecho con el Ecuador entero Eso es magia Magia Es levantar En dos, tres meses Una provincia que había sido devastada Por un terremoto De movimientos trepidatorios Y oscilatorios Cuando estuve allí Es la primera vez que veo Las varillas De una casa Hecha tallarín Compañeros Qué pena Qué pena Por los niños Jóvenes Mujeres Adultos Fallecidos Pero por supuesto Qué alegría Por haber tenido Institucionalizada Una nación Para poder Hacerle frente Y ahí estuvo Una persona Que no descansó Un solo momento Esa persona Es el queridísimo Compañero Jorge Glass Y mientras con la una mano Atendía a los hermanos Del terremoto Con la otra mano Concluía Centrales hidroeléctricas Que nos van a permitir Ser un país De energía limpia Proyectos Multipropósitos Y no les digo Qué más Porque me voy a poner Celoso De todo lo que ha hecho El querido compañero Jorge Glass Y de repente Como por arte de magia Empezaron a surgir Escuelas lindas Colegios Réplica Universidades Nuevas Dedicadas a la investigación A la innovación De repente Como por arte de magia Centros médicos Hospitales de primera categoría Categorizados Como de calidad internacional Y de repente Como por arte de magia Carreteras Puertos artesanales Aeropuertos Puentes Puertos Compañeros Crédito para vivienda Bonos para vivienda Bonos para reasentamiento Parques preciosos Principalmente en la queridísima Ciudad de Guayaquil Qué par De parques lindos se hizo Queridos amigos Tres millones de ecuatorianos Salieron de la pobreza Se duplicó El número de afiliados Al seguro social Se duplicó El número de afiliados Al seguro social Campesino Y empezaron A afiliarse Las mujeresitas Y se triplicó El número de afiliadas De las que nosotros Decíamos De empleadas domésticas Y que no son sino Mujeres Trabajadoras Del hogar Haciendo una tarea difícil En beneficio De las familias Ecuatorianas Hace unos cinco años Le dije a Rafael Rafael Estamos construyendo Una leyenda Entonces me dijo No No Las leyendas Se demoran En presentarse Ya no Ya no En estos tiempos No En estos aceleramientos Del tiempo Cuando el tiempo Es totalmente Relativo Las leyendas Se igualan Con el transcurrir Del tiempo lineal Y aparecen Leyendas De las cuales Uno de repente Se siente Partícipe Somos Parte De la revolución Ciudadana Somos parte De la leyenda De la revolución Ciudadana Algún día Algún día Algún día Tú 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 Contarán A sus hijos Y a sus nietos Sacando el pecho Levantando la frente Yo fui parte De la revolución Ciudadana Una sola vuelta 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 El abuelo de mi mujer, hace 40 años que me casé, tenía 92 años. Era un viejecito encorvado, con la mirada triste, y caminaba solo y despacito. Y cuando le decíamos que nos cuente acerca de Alfaro, acerca del gran general Eloy Alfaro, se erguía, sacaba el pecho, los ojos se iluminaban y decía, yo fui alférez de Alfaro, yo cabalgué junto a Alfaro. Ustedes, ustedes, ustedes y nosotros fuimos parte de la revolución ciudadana y cabalgamos junto a Alfaro, cabalgamos junto a Alfaro en la leyenda de la revolución ciudadana. Cabalgamos junto a Correa en la leyenda de la revolución ciudadana. A pesar de eso, a pesar de eso, no quiero ser en absoluto y respetuoso con otros candidatos. Empecemos respetando. Empecemos siendo tolerantes. Empecemos respetando el criterio del otro, porque ese es el país de valores que queremos, no solamente en la política, en la casa, en el colegio, en el trabajo, en la sociedad. Un señor candidato... Lenin presidente, Lenin presidente, Lenin presidente, Lenin presidente, Lenin presidente. Decía que a pesar de todo lo que se ha hecho, el sacrificio, las canas que ha costado. Por lo menos a mí me ha costado canas, al presidente le ha costado pelo. A pesar de que a pesar de que ha costado canas, dicen que quieren arrasarlo todo, que quieren echar todo al tacho de basura, que ya no va la educación de calidad, que ya no va la salud de calidad, que ya no va nada de eso, como modernos atilas. ¿Recuerdan a Tila? Cuando sobre el caballo arrasaba las tierras, en la teoría de tierra quemada, de tierra arrasada, de que donde pasaban ellos no volvía a crecer hierba. No, queridos compañeros, para construir, para construir se necesita 10 años, 10 años se necesita para construir, y van 10 años más. Para construir se necesitan 10 años, pero para destruir hace falta solamente un día. Un día. O si no, pregúntenles a los hermanos de Manaví cuánto tiempo necesitaron para destruir lo que habían construido en decenas de años. Pero quisieran no hablar de pasado. Hablemos de futuro. De un futuro luminoso. De un futuro en el que seamos partícipes todos. Un futuro de tolerancia, de respeto. De trabajo, de empleo. Hace un momento veníamos con Jorge en el mismo vehículo y un joven se acercó y decía yo trabajé y en este momento no he podido trabajar. Le decía a Jorge ¿cómo? ¿Cómo puede no haber trabajo y empleo en un país que tiene todo por hacer? Caminos vecinales, puentes, puertos, escuelas, colegios, centros médicos, hospitales, casas para personas con discapacidad, casas para los pobres, casas para la gente que hay que resentar, ríos que cuidar, ríos que limpiar, sierra entera que reforestar. Hay tanto que hacer en un país así. No puede haber gente sin empleo. He sido considerado como uno de los candidatos a la presidencia, a los precandidatos a la presidencia por parte de Alianza País. ¡Gracias! ¡Gracias! Les advierto que los otros son mejores. Allá ustedes, allá ustedes, quien quiera que sea la persona seleccionada, iremos todos como un solo puño para una nueva victoria de la revolución ciudadana. decía, quisiera hablar un poco, voy a dejarlo para luego algún día, de cómo es posible que el país no sea una potencia económica, de cómo es posible que el país no sea una potencia turística, que cómo es posible que no seamos una potencia industrial y comercial, que cómo va a ser posible que no seamos una potencia cultural. Ya lo dijo el gran Benjamín Carrión, estamos destinados para ello. Vengo de un país que tiene como vecinos un grupo de países que tienen 60, 70, 80 millones de habitantes y tienen más turistas que habitantes y no tienen lo que tiene para mostrar el Ecuador. queridos amigos, solamente, 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 solamente con que tuviéramos, solamente con que tuviéramos tantos turistas como habitantes tendríamos solucionado el presupuesto nacional. imagínense ustedes, queridos compañeros, lo que nos estamos perdiendo por no meterle empeño, empeño, aquello que corresponde, aquello que nos va a salir, hacer salir adelante. la exportación, el turismo, la innovación, la creatividad, el utilizar la energía intensivamente, vamos a ser superhabitarios en energía. Un aplauso, por favor, al compañero Glass. Superhabitarios en energía, ¿cómo no tener industrias del acero, industrias del aluminio, porque los países aledaños nuestros, en cambio, son deficitarios de energía. es por eso que ya les estamos vendiendo energía eléctrica. Tenemos tanto y tanto por hacer, pero tenemos un trabajo que comienza. Está pendiente un trabajo. Ir a cada provincia, a cada cantón, a cada parroquia, a cada recinto, a cada barrio, a cada casa, tocar la casa, y decirle al vecino, venga, venga vecino, a la revolución ciudadana, porque vamos a iniciar una nueva etapa, una nueva etapa en la que el ser humano va a ser partícipe fundamental, en que los valores del ser humano van a ser partícipes fundamentales. A convencer al hermano que se fue, al padre que se resintió, al hijo que a lo mejor no vivió la infamia que era el Ecuador hace 10 años, a convencerlos, a convencerlos y la mejor forma para convencerlos, por supuesto, siempre es una sonrisa, siempre es un saludo amable, siempre es un saludo afectuoso, a convencer y atraer a estos queridos compañeros. y ustedes se habrán hecho dignos de ser el movimiento lo mejor que tiene la sociedad y lo mejor que tiene el movimiento. Aquellos que trabajan para que la victoria sea una victoria contundente y podamos decirles a los otros sectores hemos ganado, pero aquí está la mano, aquí está la mano tendida para conversar, aquí está la mano tendida para dialogar, vengan alcaldes, vengan prefectos, vengan concejales, vengan presidentes de juntas parroquiales, vamos a trabajar con ustedes, no podemos hacerlo sin ustedes, no importa de qué partido sean, van a venir a trabajar con la revolución ciudadana porque va a haber muchísimo trabajo que hacer. Y con esto hace casi 70 años se graduaba un joven maestro en el colegio normal Juan Montalvo. Cuando le preguntaron dónde quería ir a trabajar, no dijo Guayaquil, no dijo Quito, no dijo Cuenca, dijo cuál es el sitio más alejado del Ecuador. Bueno, dijeron hay un pueblo 30 días en canoa desde Puerto Napo, 30 días en canoa y 30 también de su vida si no había crecido mucho el río y había cómo navegar. Allá fue el maestro, al sitio más lejano de la patria, donde el río Napo topa con el Perú, allí donde únicamente había niños enfermos, raquíticos, con paludismo, llenos de laceraciones en la piel y que necesitaban educación. Allá fue, allá fue él con su esposa, porque su esposa la acompañó, ambos fueron a ese paraíso que se había convertido en un infierno por la falta de atención gubernamental. y allí, allí nací yo. Allí, mientras veía a mi madre curar las postulencias de los niños y de las niñas y yo le pasaba lo que había, trapitos para curar. Aprendí la solidaridad, una solidaridad que la llevé latente en el alma en la misión Manuel Espejo. Que junto con ustedes las llevamos adelante y que sirvió para que el doctor Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, me diga ya no únicamente trabajes por un millón de personas con discapacidad en el Ecuador. Ahora tienes que trabajar por mil millones de personas en el mundo. Lo que hemos logrado ya lo van a saber. Aquí entre nosotros cinco premios internacionales me dieron. Cinco premios internacionales. No es reclamo, no estoy reclamando, reclamando, por favor, señores de la prensa, no estoy reclamando, saquen nomás lo que deseen. No sacaron un solo premio ustedes. Pero no estoy reclamando. Solamente les estoy haciendo acuerdo. y es por eso que también seguramente nos sacaron los informes que dio el doctor Ban Ki-moon y que hicieron que me renove durante tres ocasiones el convenio, la nominación. Es decir, el doctor Ban Ki-moon nombra enviado especial una vez al año. Me ha nombrado tres veces, queridos compañeros. y cuando alguien les diga quien hizo la visión Manuel Espejo, cuidado, vayan a decirle Benín Moreno. No es verdad. La hicieron ustedes, pueblo ecuatoriano. Ustedes con su solidaridad, con su amor por las personas con discapacidad, porque salían centenares de miles a desfilar por las calles a decir, hermano con discapacidad, niño con discapacidad, aquí estoy para darte la mano y para que puedas desfilar con orgullo con el pecho erguido, con la frente en alto a integrarte al desarrollo nacional. Yo solo encendí la llama. Y termino. bienvenidos luchadores de la paz y de la vida. Es la frase que dije al comienzo y que la escuché en Pucahuaico, un sitio humilde donde nació ahí en San Antonio de Ibarra Monseñor Río Díaz Proaño. Él decía bienvenidos luchadores de la paz y de la vida. No aquellos que quieren arrasar la tierra. Miren cómo la historia se repite. Bienvenidos luchadores de la paz y de la vida. La visión continúa. La visión ahora son los ancianos, los niños, las mujeres, los pobres, las personas sin empleo, los trabajadores, los pequeños emprendedores, los artesanos. La visión ahora continúa. La visión es todo el Ecuador. Bienvenidos luchadores de la paz y de la vida. Muchísimas gracias. Compañeros y amigos. Compañeros y amigos Lenín Moreno, bienvenido a su casa. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi pie y hasta en mi sangre un pueblo que libera crecer su cauda. Sol y algo Perú rostro con libertad y soledad un pueblo así besa mi Chile por el ideal subo del sur hacia la entraña américa y total una raíz y un grito destinado a crecer y a estallar todo el mundo toda la voz es toda todas las manos todas toda la sangre puede ser canción en el viento canta conmigo canta hermano americano y verá puente en hasta con un grito en la voz sol sol de alto Perú rostro bonibia estaño y soledad un verde Brasil besa mi Chile cubre y mi leal subo desde el sur hacia la entraña américa y total una raíz y un grito destinado a crecer y a estallar toda la voz es toda toda la mano toda toda la sangre bien esto está sucediendo en este preciso instante desde el sur de la capital en donde miles de ciudadanos de las 24 provincias del país llegaron hasta Quito precisamente para ese masivo recibimiento y ese agradecimiento por el trabajo que ha venido desempeñando el ex segundo mandatario Lenín Moreno ahora como enviado especial de la organización de Naciones Unidas para las personas con algún tipo de discapacidad en la tribuna del sur básicamente miles de ciudadanos se concentraron para manifestar ese masivo respaldo y ya lo decía el enviado de la ONU Lenín Moreno está para dialogar y precisamente para continuar con este proceso que ya es leyenda en palabras exactas de Lenín Moreno un proceso que durante 10 años ha transformado al país y que se ha convertido en leyenda y que vienen 10 años más es lo que decía el ex segundo mandatario con esto finalizamos gracias a ustedes por su sintonía a las 19 horas vienen las noticias buenas noches teleciudadana tu voz tu país inicio de espacio promocional más de